Igreces a la Virgen de Pentecosté en el municipio de Amatitlán festejaron a la patrona del pueblo simbolizando la llegada por el río Papaloapan. La imagen católica navegable fue acompañada por habitantes amatecos que llegaron a cumplir diferentes mandas. Otras familias pidieron a la Virgen de Pentecosté por mantener en buenas condiciones sus cultivos agrícolas, esto al depender el 85% de la población de la materia prima del campo. Sí, las bienaventuranzas en las cosechas y en todas las necesidades, ante todos los problemas pedir la ayuda ante Nuestra Señora del Pentecostés para que ella nos ayude. Edgar Piedra Salomón, párroco del municipio de Amatitlán, mencionó haber recibido una excelente noticia y orgullo para la comunidad católica veracruzana al presidir el monseñor Sergio Beso Rivera, arzobispo de Jalapa, la mención de cardenal. Es un gran orgullo para nosotros, sobre todo los veracruzanos, puesto que es alguien de nuestra sangre, de nuestra tierra, tener ese honor de un cardenal tan cercano a nosotros. Pedro Luis Vergara Galó, municipio de Amatitlán, reiteró que el próximo año buscan que la Virgen de Pentecostés ya no navegue sobre una plataforma de metal. Estamos planeando con el comité de los ingleses para que a lo mejor ya no sea en panca, porque queremos que sea no nada más para el pueblo de Amatitlán, sino que para las demás cabeceras que están, por ejemplo, las bocas y el corte, para que también vean lo que es la Virgen de Pentecostés. Para el cuenqueño Otoniel Frías Almendra.